Hola, corazones, sean todos bienvenidos un domingo más de este año 2023. Espero que usted siga celebrando la llegada de este nuevo año con salud, tranquilidad, paz, amor en su hogar y con todos sus allegados. Pero hoy les traigo un contenido súper variado y especial, como de costumbre, que usted no se debe perder. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Corazones, y como saben, Noches con Sandra se ha convertido en una revista semanal para hablarles de temas interesantes y que están sobre la palestra. Y esta noche les traigo una capsulita del doctor Juan, ese doctor maravilloso, que sigue acompañándonos ahora en el 2023, de la diferencia entre paro, fallo e infarto cardíaco. Ustedes recordarán que hace unas semanitas a uno de nuestros futbolistas de la NFL le dio algo en el corazón que se desplomó. Pues vamos a saber qué fue lo que pasó. Pongan mucha atención para que sepan diferenciar entre estas anomalías que pueden ocurrirnos en nuestro corazoncito. Adelante, doctor Juan. ¿Cuál es la diferencia entre un paro cardíaco, un infarto de corazón y fallo cardíaco? Muchas veces las personas usan estas palabras como si fuera lo mismo, pero no lo es. Un paro cardíaco es lo que le pasó, lo que le ocurrió lamentablemente a Damar Hamlin en el juego de fútbol. Un paro cardíaco es cuando la parte eléctrica del corazón deja de funcionar. El ritmo se vuelve caótico y eso es incompatible con la vida. Usualmente, tú puedes darle CPR a la persona y usar un desfibrilador y a veces es reversible. Un infarto de corazón es cuando la parte vascular, las arterias en el corazón, se tapan y causan una disminución de oxígeno al músculo del corazón. Eso pudiese llevar a su vez a un paro cardíaco. Y fallo cardíaco es cuando la bomba del corazón no funciona de manera adecuada y el líquido se acumula en los pulmones y la persona tiene dificultad respiratoria. Son tres cosas distintas. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. 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 Corazones, y ustedes y todos nosotros estamos súper metidos en lo que son las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Facebook y todas las otras demás que hay por ahí. Y hay unos personajes que nos hacen la vida un poquito más alegre, un poquito más divertida, porque cuando tenemos un chancecito, agarramos nuestras redes y nos ponemos a checar todas esas videos, lip singer y todas esas locuras que andan por ahí y que son parte de nuestro diario vivir. Y yo les he querido traer esta noche un saludito de una chica súper talentosa, actriz, maestra de profesión, dominicana sobre todo, y de la cual me siento súper orgullosa, porque si ustedes estudian la historia de Lili Taveras, es una chica que ha venido desde abajo, escalando puestos a todos los niveles y sobre todo dentro de nuestro corazón. Y ella nos ha mandado un saludito para que ustedes la conozcan un poquito más de cerca y cuando ustedes la escuchen, ustedes van a saber quién es. Y es la famosa de la frase, oíte, y es Lili Taveras que le ha querido mandar un saludito a todos ustedes. Síganla en todas sus redes sociales, denle apoyo, compren su mercancía, que tiene mercancía súper linda, y por ahí va a salir un videíto más atrás de esta servidora haciendo uno de sus famosos tiktokers. Disfruten de Lili Taveras, denle cariñito y apóyenla. ¡Hey, gente! ¡Qué felicidad el poder saludarlos a todos mis seguidores del Valle de Texas y del norte de la República Mexicana a través de su espacio Noche con Sandra! Les envío un abrazo enorme y que Dios me los prospere en este nuevo año 2023. ¡Los quiero! Te habla Lili Taveras. ¡Oíte! Cuida mucho tu círculo, porque hay gente que no te hacen daño de frente, pero buscan a otros para lograrlo. ¡Bambo! ¡Oíde! ¡Ya era eso! Las noches ahora son más brillantes. ¡Más brillantes! ¡Noches con Sandra! ¡Noches con Sandra! ¡Suscríbete al canal! 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 Un día, yo siento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora, enciende como un sol la primavera Tus sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera De quinceañera Yo no sé por qué tu cuerpo cambia de acondilla Yo siento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Y empiezas la aventura de la vida Ahora, enciende como un sol la primavera Tus sueños se convierten en promesas Te cambia el corazón de quinceañera De quinceañera De quinceañera De quinceañera De quinceañera Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra A todos nos dan cataratas Si vivimos lo suficiente Ha notado que no está viendo tan bien como antes Que tiene visión borrosa Que las luces tienen destellos Que se tienen que acercar a los anuncios más Para poder leerlos O que simplemente no está leyendo tan bien como antes Entonces usted puede tener una catarata La catarata es cuando el lente cristalino Con el que nacemos se opaca Afecta la vista Afecta las actividades del día Y la calidad de vida de las personas Cuando las personas notan los cambios en su visión Tienen que venir con el oftalmólogo Para poder diagnosticar las cataratas Hacemos un examen de la visión completo Incluyendo la agudeza visual Pero también dilatando la pupila Para poder diagnosticar la catarata adentro del ojo Hacemos el tratamiento más nuevo Para la cirugía de cataratas No pongo inyecciones alrededor del ojo No pongo suturas No pongo parches Entra en la mañana Sale esa misma mañana Con un escudito transparente Viendo por el ojo No duele Y a la semana Hacemos el ojo Hay condiciones que aceleran la formación de cataratas Incluyendo el fumar Exposición prolongada a la luz ultravioleta del sol Y la diabetes Por eso es muy importante Que nos venga a visitar anualmente ¡Suscríbete! 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 Noches con Sandra ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ese website usted tiene que entrar Corazones y va a encontrar todo lo referente a una línea que es hecha con productos naturales como lo dice su eslogan la naturaleza el servicio de la belleza Corazones seguimos con nuestras mascarillas seguimos con la tecnología renovada señores ustedes pueden creer que agarré la maquinita de Lumi Spa y la vendí porque vino una amiga y se volvió loca de los beneficios tan grande, tan grande que dejan la Lumi Spa, corazones, en pantalla se miran los progresos de mi piel, súper humectada, súper limpia, con las líneas de expresión súper, súper ya que casi ni se nota y todo eso es por el uso de los productos de Nuskin y sobre todo la Lumi Spa que es esta maquinita súper poderosa, el dúo dinámico como yo les digo que es lo que utilizo para quitarme y remover el maquillaje y todas las células muertas de mi piel, corazones, con este cepillo con cerdas que dan la vueltecita al revés y nos quitan todas las impurezas, viene con su fluido corazón para cada tipo de piel, una gotita y le va a dejar su piel espectacular además de todas las cremas de noche, mascarillas, el humectante, las cremitas para los ojos, la línea de belleza para los teenagers que le unifica los tonos de la piel, para los que tienen acné, para los que tienen algún problemita y para los caballeros también, que quieren también lucir espectaculares como nosotros en este dos mil veintitrés, así es que ¿cuál es la línea que usted tiene que utilizar? Nuskin y ¿dónde la encuentra? en jamesbyjules.menuskin.com, mis labiales ocho horas, no me maltratan y son unos colores espectaculares, hoy me he puesto el breadwinner, Mayra Pérez utiliza los colores de Nuskin en mi boca y yo encantadísima y feliz Nuskin, la línea que usted tiene que utilizar, encuéntrala en jamesbyjules.menuskin.com. Corazones y en este año dos mil veintitrés también me voy a despedir de ustedes con una frasecita de la que ha llamado mi atención porque como siempre les digo, es algo que ustedes lo leen con sus ojitos y después lo analizan y lo bajan a su corazón y lo aplican y yo sé que a usted le va a servir y se van a sentir súper bien y la de esta noche dice lo siguiente, sin saberlo puedes estar viviendo los mejores años de tu vida, disfruta y agradece siempre porque eso es lo que siempre tenemos que tener en nuestro corazón, el agradecimiento y el disfrutar porque como les repití todo el año dos mil veintidós y se lo sigo repitiendo en este, vinimos a este plano a disfrutar, a agradecer y a vivir en paz, en armonía con todos nuestros familiares y todas nuestras personas amadas porque a eso fue que nuestro señor nos mandó, bueno ahora me despido de este programa que ya vamos como volando porque ya estamos a mediados del mes de enero, así es que yo espero que usted siga teniendo una noche maravillosa, tenemos una cita pendiente la próxima semana así es que disfrute con nosotros estos treinta minutitos que este material lo preparamos siempre con todo nuestro corazón para todos ustedes, nos vemos la próxima semana, si así dios lo permite, bye